anunció sus proyectos para este 2020, los cuales se expanden hasta el 2036 con la celebración del 75 aniversario de este Instituto Educativo. Veamos. Crear ciudadanos con liderazgo, responsabilidad social y con una perspectiva global, uno de los objetivos principales de CETIS Universidad. Los egresados de esta institución educativa destacan en el campo laboral por la preparación de calidad, el alto grado de competitividad y por una visión sustentable. En la encuesta más reciente, 97% tenía un empleo un año o antes de haber egresado, por un lado. Entonces, el nivel de empleabilidad es muy alto. Yo creo que una de las claves es asegurar que los contenidos estén al día, que la experiencia del alumnado, mientras están avanzando en sus carreras, las ligue y los ligue a esas empresas que tenemos en el medio, sino que de manera formal se integren experiencias que los llevan al campo laboral antes de que egresen. Este viernes en conferencia de prensa, directivos de CETIS Universidad presentaron los logros hasta este 2020 y los objetivos principales a partir de este año hasta el 2036. Encaminado a la celebración del 75 aniversario de esta institución. El continuar destacando a nivel nacional e internacional es una base, gracias a estudiantes bilingües que se desarrollan en el emprendimiento, el ámbito deportivo y cultural. Todo ello forjado a la experiencia que les permite acudir a otro país por medio de la movilidad y participación en concursos. Lo que vemos el año 2020, hay que asegurarnos que eso se mantenga, que siga creciendo en algunos rubros y que además, sobre todo, en lo que es la atención y retención de alumnado, redoblemos esfuerzos. Estamos muy bien ahí, pero podemos estar mejor. Entonces, es eso y es continuar ligándonos mejor a la sociedad y manteniéndonos tan relevantes posible para seguir siendo una universidad por y para la comunidad. Ocho de cada diez alumnos cuentan con una beca. Hoy CETI se congratula de ubicarse entre las tres mejores universidades privadas en el país. Continuar con la cultura de innovación, la experiencia en el alumnado y el apoyo a comunidades son algunas de las metas prioritarias de esta institución. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.